Queridos compañeros, aquí me encuentro en el monte para variar y estoy haciendo esta grabación para deciros que después de 30 años de trabajar en Carrefour, he pedido una excedencia de varios años para poder dedicarme a la obra pastoral, que ya sabéis alguno que es mi pasión, la que Dios puso en mi corazón. Durante mucho tiempo he querido servir a Dios en otros lugares y el Señor me decía algo muy importante, mira yo te he puesto en Carrefour porque allá hay mucha gente que cree en mí pero que no me conoce. Yo me presenté un día a tu vida, me revelé a ti, te mostré cómo era y cuánto te amaba. Quiero que le digas a tus compañeros cuánto lo amo, cuánto lo anhelo y cuánto quiero mostrarme a su vida para que me conozcan. Por dos veces me ha dicho el Señor esto y ya sabéis muchos de vosotros que hoy he hablado de mi experiencia con el Señor, hoy he hablado de lo maravilloso que es Él, que esto no es una religión, que no es algo superficial ni formal, que no consiste en fiestas sino que es una relación profunda y maravillosa con aquel que nos creó. Hay una historia muy bonita de un niño que fabrica un barco de madera, después de trabajar duro con toda su ilusión, lo puso en un riachuelo. El barco avanzó y sin darse cuenta el niño se metió en una alcantarilla. El niño llorando se fue a su casa y el barco siguió su curso por la alcantarilla, llegó al mar y unos pescadores echaron las redes y junto con los peces allí estaba el barco. Lo limpiaron, lo secaron, lo llevaron a un anticuario, este lo lijó, lo barnizó y cuando ya estaba listo lo puso en la estantería. Un día el niño pasaba y vio su barco y sin pensárselo dos veces salió corriendo, cogió el barco y cuando iba a salir por la puerta le dice el anticuario, perdona, ¿a dónde vas? Me llevo mi barco, este barco es mío, lo hice yo. Dice, no, 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 este barco lo he comprado y lo he restaurado yo. Si tú lo quieres tienes que comprarlo. Así que el niño se puso a hacer trabajo para coger el dinero y poder comprar su barco. Cuando ya pudo fue a la tienda, lo compró. Cuando ya salía por la puerta con lágrimas en los ojos le dijo una cosa al barco, ¡ay barquito, eres dos veces mío! Una porque te fabriqué y otra porque te compré. Esta es la historia de Jesucristo. Él nos creó, pero nos revelamos, nos marchamos, vivimos nuestra vida y hacemos las cosas a nuestro modo. Pero para poder recuperarnos murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y ahora dice la Biblia que somos no solamente creación suya, que no nos pertenecemos, que Él nos ha comprado con gran precio. Esto es lo que durante 30 años he querido transmitiros. No somos nuestros, le pertenecemos a Cristo y le debemos sujeción y obediencia. Yo con todo mi corazón os lo he transmitido desde el afecto, desde el cariño y desde la cercanía que tengo con vosotros. Ha sido un honor y un privilegio pasar estos 30 años contigo, disfrutar de tu compañía. Formamos un equipo maravilloso y yo espero que el ambiente que entre todos hemos creado permanezca y que Dios reine en nuestros corazones. Me despido con un beso muy fuerte, deseando que nos sigamos viendo. Como ya sabemos, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.